¿Cuánta gente está en esa situación con las tarjetas sin fondos? La cifra que tenemos como pendiente de dispersar, que se empezó a activar el día de ayer, son 82 mil tarjetas. ¿82 mil tarjetas sin fondos, en ceros? Bueno, son tarjetas que se crearon, se entregaron y está en proceso la dispersión de recursos. El flujo de recursos tiene ciertos momentos en que se acelera, ciertos momentos en que tarda un poco, se ha avanzado al ritmo que las circunstancias nos han permitido y puede que se hayan generado algunos retrasos derivados, como le comento, de la complejidad logística y operativa y también del ritmo con el que han fluido los recursos.